Después de la derrota de Thor, Mark abraza a su padre y madre. Hueva y Mark se abrazan y se besan. En otro lado, el Duende Verde estaba alistando varias cosas. Loki, ¿con qué serás el siguiente? Norman, sí, ¿qué necesitas? Loki, los humanos se volvieron molestos. Y Loki saca una cuchilla para matar a Norman, pero este lanza unas bombas cuchillas que le clavan en puntos vitales a Loki. Norman, jajajajaja eres muy ingenuo para atacarme con eso. Y este le lanza una bomba y se va hacia la arena. En la sala VIP. Brumilde, es tu turno Hércules y Norman. El humano y el dios se miran y se dan la mano. Hércules, no importa quien gane, la victoria irá para la humanidad. Norman, le deseo suerte. Y el humano se retira viendo que Hércules abraza a Brumilde y Hale. El Duende Verde en la cabeza de Norman. Ya sabes Norman. Ataquemos al corazón. Mataremos a todos. En la arena. Eindal. Los dioses y humanos van empatados. Ahora veremos el desempate. Los dioses y humanos se sorprenden al ver el escenario de la arena. Eindal. Estamos en la ciudad de New York. Justo donde está la industria Osborn. El humano pidió luchar en esta arena y el dios aceptó. Los dioses comenzaron a reclamar ya que a este tiempo, los dioses se dan cuenta que los humanos lo superan en fuerza y poder. Eindal, el humano que luchará en la séptima ronda. Y se abre una puerta y sale el humano en un planeador. Eindal. Este humano iba a perderlo todo. Pero el mismo entró a uno de sus experimentos. Ahora hay dos seres viviendo dentro de él. Es uno de los villanos del héroe arácnido Spiderman. Es un ser despiadado. Solo hay maldad en su corazón. Demos paso a... Norman Osborn. Alias. El Duende Verde. La humanidad se molesta al saber que mandaron a un villano a representarlos. Eindal. Ahora por el lado de los dioses. Es el valiente héroe que derrotó al león de Nemea y al sabueso de Tres Cabezas. Completo los doce trabajos. Es un semidios. El mensajero de la justicia. Su valentía es incomparable. Él es Hércules. Los dioses celebran su entrada. Niños dioses lo apoyaban con todo su ser. Eindal. Justicia versus maldad. Maldad versus justicia. Los dos representantes se miran frente a frente. Hércules. Bueno ya sabes el plan. De la nada Hércules baja su arma y grita. Gane quien gane la victoria va para los Uma. Y de la nada el Duende Verde le lanza unas bombas cuchillas que le hacen rasguños. Norman. Comencemos idiota. Hércules. Este no era el plan. Y Norman comienza a lanzar bombas a Hércules. Brumilde. Esto no era el plan. Del Sim. ¿Qué hace ese bastardo? Norman comienza a rodear a Hércules y lanzándole cuchillas. Hércules. Ya basta maldito. Y este salta hacia Norman y ataca. Norman vuela más alto. Norman. Mejor corre Dios. Norman hace que su planeador comience a disparar a Hércules, pero este comienza a correr a un edificio. Norman. Ja 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 ja. Hércules lanza su garrote hacia Norman, pero este lo atrapa con sus manos. Hércules. ¿Pero cómo? Norman. No creas que soy débil e insignificante como los demás humanos. Norman lanza lejos el garrote y baja de su planeador. Hércules. ¿Qué intentas hacer? Eindal. En unos minutos Norman logra arrinconar a Hércules y quitarle su arma. Norman. Luchemos mano a mano y este va hacia Hércules, pero este de un puño lo manda a traspasar un edificio. Eindal. De un golpe Hércules manda a volar a Norman. ¿En qué pensaba a enfrentarse puño a puño al dios de la justicia? Los dioses niños comenzaron a insultar a Norman por no saber que el héroe siempre gana. Hércules. ¿En qué pensabas? Sigue con el plan. Norman de la nada comienza a reír y los dioses se dan cuenta que el planeador de Norman estaba clavado en la espalda de Hércules. Norman. Eres tan bondadoso al venir a ayudarme, pero eres patético. Hércules no recibió tanto daño ya que puso su espalda tan dura que no traspasó órganos. Norman saca una bomba y le lanza a la cara a Hércules. Los dioses ven una gran explosión. Zeus. Ese humano es algo extraño, no es como los otros. Hades. Es un lunático. Hermes. Es alguien como Loki, y hablando de él, ¿dónde está? De la nada todos los dioses y la humanidad quedan impactados al ver que el duende verde agarró a Brunilde y a Hércules. Hércules. ¿Pero qué mierdas haces? Del Sin. Suéltalas. Kameki. Déjalas maldito traidor. El duende verde les lanza unas bombas que los hacen explotar. El duende verde. Decide héroe griego. Tu hermana menor Hércules. O a tu hermana mayor Brunilde. Decide quién vivirá. Hércules. No te atrevas maldito hijo de puta. Zeus. Vaya, vaya, al parecer el humano se revela. El duende verde no dejaba de reír. Brunilde logra golpear en la cara a Norman e intenta salvar a Heir. Norman. Hija de puta. Y lanza a las dos a diferentes direcciones. Hércules planea saltar en un edificio y salvar a Heir y a Brunilde al mismo tiempo. Eindal. De la nada el representante de la humanidad intenta matar a las que representan a la humanidad. Hércules va y atrapa a Heir. Brunilde logra subirse en el planeador del duende verde e intenta hacerlo chocar. Norman. Maldita, suéltame. Y estos chocan a la sala vid de los humanos. Una gran explosión. Los dioses y humanos miran con preocupación. Hércules. Brunilde. ¿Estás bien? Heir. Hermana, por favor responde. De los escombros sale Brunilde herida. Hércules. ¿Estás bien? De la nada Norman se levanta en su planeador y comienza a reír. Hércules. Hijo de puta, ¿cómo te atreves? Norman. Vaya, vaya, el dios de la justicia está cayendo en la maldad. Hércules. ¿De qué hablas? Norman. Dejaste muy rápido tu papel de héroe, conozco a alguien como tú, pero al parecer tu moral es más asquerosa. De la nada el Duende Verde lanza bombas hacia donde estaban. Delsin, Kaneki, Rinokumura intentan detenerlo, pero estos caen al suelo por un gas que le lanza Norman. Los dioses comienzan a preocuparse al ver que el humano les lanza bombas a ellos. Zeus, Hermes y Ares comienzan a cubrirse cuando el Duende Verde les lanza bombas. Odín recibió una bomba en la cara. Shiba y Afrodita tuvieron que cubrirse. Eindal. ¿Qué le pasa a este humano? Y una bomba logra mandar al suelo a Eindal. El Duende Verde sale volando fuera de la arena. Hércules rompe los escombros. Heide estaba bajo sus brazos. Hércules. Brunilde, ¿dónde estás? Responde. Brunilde. Estoy acá hermano. Hércules va a donde Brunilde e intenta ayudarle. Brunilde. Esto se salió de control. Hércules. Tranquila, no pienses en eso, ven, levántate. Y el dios se da cuenta que unos escombros y una navaja del planeador del Duende le perforó el pecho y el estómago a Brunilde. Hércules. Hermana, ven, levántate por favor, vamos a la enfermería. Brunilde. Déjalo así, no pensé que terminaría así. Hércules. No digas eso, por favor, levántate y sigamos con esto, salvemos a la humanidad. Brunilde. Por favor, promete que cuidarás a nuestras hermanas, a Heiri salva a la humanidad. Hércules. Por favor, levántate. Brunilde comienza a desvanecerse y comienza a decirle unas palabras en un idioma raro. Hércules comienza a llorar por la muerte de su hermana. Los dioses se levantan de los escombros. Hermes se levanta y se da cuenta que Ares lo protegió. Zeus. Esto se le fue de las manos a la Valkiría. Los dioses y humanos se ayudan en las gradas. Hércules deja a Heiri en las manos de Rist que vino corriendo. El Duende Verde. Puedes salir a jugar. Hércules. Y Norman lanza cuchillas. Hércules se protege con su brazo y salta y tumba a Norman al suelo de la arena. Hércules. A la mierda la justicia. Te mataré. Norman se ríe y se sube a su planeador. Norman. Eres muy débil querido. Hércules. Ven acá hijo de puta. León de Nemea. Y una onda de expansión manda a volar a Norman chocando con varios edificios. Hércules va hacia Norman y lo agarra y lo lanza al suelo. Norman saca una cuchilla y se la clava en la pierna. Hércules le lanza un golpe con su garrote que lo manda a su edificio Osborn. Norman. ¿Por qué luchas y amas por la humanidad? Tú si quieres podrías matarlos a todos y ser su líder. Hércules. La humanidad podrá ser lujuriosa, egoísta, orgullosa y muchas cosas más, pero yo amo a la humanidad. Norman riendo dice. Eres muy patético querido. Me das asco. Hércules otra vez lanza un golpe, pero Norman lo para. Norman. No eres el único que tomó esa pócima. Hércules en su mente. Como mierda sabe que tome eso, no me digas que él. Norman. Con la fuerza para tenerlo todo. Pero débil para tomarlo. Norman comienza de golpear a Hércules, que le deja moletones y le hace sangrar. Hércules termina en el suelo herido. Los dioses y humanos quieren que maten a Norman. El duende verde. Todos los humanos son bastardos, tantos humanos cayeron y a estos solo les importa la victoria de la humanidad, no las vidas que se pierden, todos son así, no puedes cambiarlos. Hércules intenta agarrar su garrote, pero Norman hace que su planeador se clave en su brazo izquierdo. Norman. Vaya, ese comentarista por fin pude callarlo, ya me tenía harto. Hércules le lanza un puño que lo manda a su edificio. Hércules con todas sus fuerzas intenta sacar el planeador, pero al intentarlo, termina despedazando su propio brazo. Norman. Vaya, vaya, sí que estás loco. Hércules agarra su garrote y lo lanza al cielo. Hércules. Hijo de puta. En estos momentos no me importa la victoria, esto se volvió personal. Y del cielo sale Cerbero y Hércules tiene una transformación. Norman. Qué bonito, pero terminemos esto. Norman y Hércules van hacia ellos y comienzan a golpearse. Norman. La pócima y más mi suero del duende, soy mucho más fuerte. Y Hércules estaba siendo acorralado, pero este recuerda a su hermana y con toda su ira golpea a Norman. Hércules. Veamos si soportas. El dios de la justicia lo acorrala en su edificio y lo golpea tan fuerte que termina rompiendo el edificio. La humanidad y los dios tuvieron que salirse de un lado ya que les iba a caer escombros. Hércules lo golpea sin parar, agarra su garrote viendo que Norman estaba ya casi inconsciente. Hércules va a golpearlo, pero Norman le clava una cuchilla en su estómago y en el brazo. Hércules escupe sangre. Norman. Vaya querido, tú causaste la muerte de esa chica, desde que te vi me dio asco tu mirada, toda amable y tener compasión por la humanidad. Y Norman agarra a su planeador y se lo clava en su pecho. Norman. Norman. Sientes la maldad. Y este con su pie comienza a ahorcar a Hércules. Norman. Sientes tu moral y esa te está asfixiando. Hércules recuerda a su hermana y saca sus últimas fuerzas y le da un golpe y siente algo a su atrás. Este lo esquiva y se da cuenta que el planeador de Norman fue directo a Norman y logra matarlo. Hércules lo mira. Norman. Ayúdame, yo no quise hacer esto. Dijo Norman mientras sufría. Hércules. No te dejaré morir, no te liberas de tus pecados. Y este lo saca y hace que guardias lo llevan a la enfermería y lo lleven a prisión. La humanidad y los dioses celebran la victoria de Hércules. Este cae al piso. Fin.